Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. No huyo de un reto porque tenga miedo, al contrario, corro hacia el reto porque la única forma de escapar al miedo es arrollarlo con tus pies. Nadia Comaneci. El deporte es en el sentido más puro la base para el proceso integral del individuo, de ahí su importancia a nivel mundial, porque ha traspasado las fronteras del campo, de la economía, educación, política, salud, cohesión social y cultural. Como se señala en la Declaración de la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz, promoviendo la tolerancia y el respeto. Además, respalda el empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo cuarto último párrafo que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. El presente dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte menciona que, según cifras del Registro Nacional de Infraestructura Deportiva 2015 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, hay un total de 47.216 instalaciones deportivas públicas y privadas distribuidas en todo el territorio nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México habitan más de 127 millones de personas, pero no hay una cifra exacta de cuántos deportistas hay en nuestro país, por lo que las instalaciones deportivas existentes no son suficientes para garantizar el ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. Conforme a la Olimpíada Nacional, se establece que hay aproximadamente 23.000 deportistas y muchos de ellos se encuentran en áreas deportivas, por lo que hay que promover y garantizar el desarrollo de la activación física y el deporte. El objeto del presente dictamen es reconocer la necesidad de contar con un censo de instalaciones deportivas, ya que en un territorio tan extenso como el nuestro, la distribución y construcción de instalaciones sería ineficaz sin una adecuada planificación. En los últimos años se ha recortado de manera significativa el presupuesto de egresos en apoyo al deporte y la mayor parte de este poco presupuesto se destina apropiadamente para algunas escuelas públicas, mantenimiento de sedes deportivas y para la organización de eventos, pero no para apoyar a los atletas de alto rendimiento, quienes son los más afectados. Por lo que urge hacer un llamado y en forma sustancial respaldar, apoyar y fortalecer a aquellos atletas y deportistas que nos representan en competencias internacionales, como los Juegos Olímpicos y que ponen en alto el nombre de nuestra querida nación. Por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo en que exista un manejo transparente y eficaz que garantice la óptima operación de los inmuebles deportivos existentes y de aquellos de nueva creación. Aunado a ello, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, deberá de hacer llegar un informe actualizado cada primera semana del mes de septiembre de cada año a esta Cámara de Diputados. Muchas personas están en la búsqueda de alternativas distintas al deporte para mantenerse en forma física y buscan o buscamos milagros tendenciosos para bajar de peso, llegando a ser decidiosos para practicar algún deporte, cosa que considero es la mejor manera de mantenernos saludables física y mentalmente. Por ello, la bancada de Movimiento Ciudadano apoyamos y votaremos a favor del presente dictamen y exhortamos al Gobierno Federal para que el deporte se considere como una prioridad para el Estado y que exista la infraestructura adecuada, así como la implementación de todas las disciplinas deportivas en las escuelas y espacios públicos deportivos a bajo costo o de ser posible, de manera gratuita, para que todas las familias de nuestro país puedan tener una vida más saludable. Trabajemos, pues, todas y todos y en todos los niveles de gobierno para que el deporte sea óptimo y equitativo, garantizando estrechar lazos sociales que promueva verdaderamente los valores como la paz, fraternidad, solidaridad, tolerancia y la justicia. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.